Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. El toque de entretenimiento en un formato fresco, dinámico y lleno de energía. Unánimo Deportes presenta Kenneth Garay y Daniel Elfuma Reyes en El Despertador. El Día Más Bonito de la Semana Los Corazones, arroba barracudo, arroba Kenner John Bajo Garay. Oraciones para la gente de la Florida, porque el huracán Milton ahora va en camino. Tal y como se está viendo, el pronóstico meteorológico podría pegar, podría entrar por el área de Tampa. Puede llegar a entrar en categoría 4, en el espectro bajo de categoría 4 o categoría 3. En todo caso, una región, un área ya muy golpeada por muchos huracanes y por el más reciente, pues vuelve a verse amenazada por este tipo de sismos. Todos pendientes y que sea lo mejor, que se minimicen los damnificados y las víctimas, porque definitivamente es lo único que se puede hacer. Mi estimado Puma Daniel Reyes, qué fin de semana el que tuvimos. Con hat-trick de Lewandowski, con lesión de Carvajal, con el Liverpool que se va como líder, con Raúl Jiménez que pese a que perdió hizo una asistencia espectacular y usted fue y lo visitó. En fin, de todo un poco con De Gea, que tapó dos penaltis en Italia. Con el béisbol de grandes ligas, espectacular y anoche empataron la serie. Los padres de San Diego con la NFL y la victoria de los Cowboys ante los Steelers. En fin, tendremos nuevo campeón en la WNBA. Me acaba de contar Tomás Colombo volviendo al fútbol, que John Durán firmó contrato con el Aston Villa. Con el Aston Villa hasta el 2030. Un nuevo contrato. Así que aseguraron al hombre que viene anotando goles y que anotó aquel gol ante el Bayern de Múnich, que le dio la victoria al Villa en la Champions. El Villa que no pasó el Aston Villa el fin de semana del empate ante el Manchester United. Más adelante tendremos a Raúl Jiménez, hablando con Daniel Reyes. Sí, señor. Raúl Jiménez, que habló con Daniel Reyes después de la derrota de su equipo, pero qué asistencia, qué pase gol impresionante. Dice Fernando Gago, insiste en que no tiene ofertas de nadie y que no se va de Chivas después de que perdió el derbi tapatío. ¿Cómo le va, Puma? Un abrazo. ¿Cómo van las cosas? Feliz día. Usted acaba de llegar. Está recién desempacadito de Inglaterra. Bueno, le tocaron dos partidazos. Primero, allá en Portugal, en lo que fue el empate del Manchester United ante el Porto sobre el final Maguire, que a propósito salió lesionado el fin de semana. Y después el 3-2 en la victoria del City sobre el Fulham, pero con un Raúl Jiménez, que ahora de asistencia espectacular, maravillosa, preciosa, pues sigue ratificando que ha vuelto a su mejor nivel. ¿Cómo le va, Puma? Un abrazo. Feliz día. Feliz lunes. El día más bonito de la semana. En la Haya ya es mediodía y un poco más. ¿Qué tal, mi estimado Kenneth? Un abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Sí, las 1 con 4 de la tarde en la Haya. Así que yo ya estoy despierto desde hace bastante rato y tuve la fortuna, como mencionas, de estar en ese partido, de estar en el Eptihad Stadium, no el Eptihad Stadium, como le dicen los aficionados del Manchester United, que obviamente no les gusta lo bien que lo está haciendo la escuela de Pep Guardiola, que en la previa dijo, Raúl Jiménez está de regreso. Y eso lo pudimos ver, mi estimado Kenneth, con esa asistencia, que ya después estaremos escuchando la entrevista con el ex delantero de la América, pero que yo le pregunté, ¿es la mejor asistencia que has hecho en tu carrera? Y él me dijo, sí, 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 sí. O sea, no hay de otra. O sea, yo pocas veces he visto un pase de esa magnitud, sinceramente. También pude entrevistar a Andreas Pereira, que fue brasileño quien marcó ese gol. Y le dije, oye, ¿te esperabas ese pase de Raúl Jiménez? Y le dice, mira, en los entrenamientos hace maravillas. Así que nosotros esperamos absolutamente todo de Raúl Jiménez, que creo que no hay duda, Kenneth, hoy por hoy, es el mejor delantero de México y que tiene que ser titular sí o sí con la selección mexicana en estos siguientes partidos, contra Valencia y contra Estados Unidos. Y que ojalá se mantenga en ese nivel, porque así puedo seguir robando bien allá en la Premier League, o porque puedo seguir trabajando bastante bien en la Premier League. Y sacando esas notas. Pero sí, y estuve presente en Porto para ver el Manchester United en contra del Porto. Ahí pude entrevistar a Eric Tejag, por cierto. A Eustaquio, a Steven Eustaquio, jugador canadiense que estuvo en Cruz Azul. Y también a Samu, el delantero español que la está rompiendo todo allá en Portugal. Así que han sido días frenéticos, Kenneth, pero muy, muy productivos. Pues a ver, le vaya bien o no a Raúl Jiménez, usted chamba tiene siempre, maestro. Habló de Samu, habló de Ten Hag. Eso sí. Y la tiene toda allá en territorio europeo. Es una buena noticia para México, indiscutiblemente que le vaya bien a Raúl Jiménez. También en la Bundesliga, excepcional, lo que se vivió en el empate entre el Inter Frankfurt y el Bayern de Múnich. El 3 a 3. Marmuch, en egipcio, anotando un par de goles para el Frankfurt. 3 a 3 y el Bayern de Múnich lidera, pero no se pudo despegar. Y el Leverkusen, que lo que son las cosas, no pudo contra el Hansel Kiel, equipo que habíamos dicho ya aquí, junto al Puma Daniel Reyes, del cual habíamos hablado, el mismo que había eliminado, recordemos, hace no mucho, en la Pokal, al Bayern de Múnich, y que usted conoce muy bien. Bueno, fue, esperó, especuló, le iba perdiendo 2 a 0, se le apareció un gol sobre el final del primer tiempo, y después, vino un penal, en una de las pocas llegadas, aproximaciones que tuvo, al arco contrario, en el segundo tiempo, y resulta que, termina, empatando el partido, llevándose un punto que para ellos, vale un Potosí. El Holstein Kiel, usted lo conoce muy bien, mi estimado Puma. Sí, 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 tuve la fortuna de ir varias veces, ahí jugaba Nico Carrera, futbolista méxico-americano, que hoy en día está, está en Toluca, buen amigo, buen amigo, y fui a esa ciudad, que está muy cerquita de Hamburgo, y ese resultado, me sorprendió bastante, Kenneth, 2 a 2, Boniface, por cierto, anda en un tremendo momento, el delantero nigeriano, pero el Bayern Leverkusen, Kenneth, no tiene mucho que ver, con lo que vimos, la temporada pasada, claro, en aquella ocasión, jugaban en la Europa League, no jugaban en la Champions, lo que ya te da otro tipo de, te desgasta mucho más, obviamente, jugar en la Champions, que en la Europa League, pero sí, caray, un partido contra el colista, en tu casa, Kenneth, este es, a ver, fue un empate, lo sabemos, pero cuenta como derrota, para el Bayern Leverkusen. definitivamente, claro, mantener ese nivel, iba a ser muy difícil, y ojo, tampoco pudo, reiteramos, y ya estaremos hablando más del tema, tampoco pudo, el conjunto del Bayern de Múnich, separarse, después de empatar a tres, ante el Frankfurt, o sea, está todo muy peleadito, es que si vamos, y lo vamos a repasar, a los líderes, en todo el continente, hombre, las ligas, claro, apenas empiezan, pero en Alemania, por ejemplo, podemos decir, que el Bayern tiene 14, el Leipzig 14, el Eintracht 13, el Frankfurt 12, el Leverkusen 11, Union Berlin 11, el Dortmund 10, o sea, va encabezando el Bayern Múnich, pero con, y hablo de líderes, antes de la fecha FIFA, pero con 14 puntos, los mismos que el Leipzig, señor, ganó, ganó, Juárez, en la comarca Lagunera, pero lo más importante, es que su equipo, y el mío, se fueron de empate, el fin de semana, Pumas, con empate, ante Toluca, valioso, y el Bucaramanga, aunque dominó, y debió ganar, se trajo un empate, de envigado, que también le sirve, sí, 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 oye, ya me llegan las notificaciones, por cierto, con lo que pasa con el Bucaramanga, así que estoy, sí, sí, así que estoy enterado, al minuto, en cuanto acabe el partido, no te voy a negar, no lo estaba viendo, pero sí me enteré, en cuanto acabó, el encuentro, con ese, en ese empate, y los Pumas, que, híjole, no te voy a mentir, yo en un momento de la temporada, le perdí toda confianza, a este equipo, pero en los últimos encuentros, bueno, pues han demostrado, que están para, para cosas más importantes, meterse en la bombonera, empezar ganando uno por cero, y además, bueno, aguantar bastante bien, fue un golazo, dicho de paso, el de Toluca, contra uno de los equipos, que mejor está jugando en México, que es justamente, los Diablos Rojos, fíjate que sí, ya me estoy subiendo, un poco a, no sé cómo llamarle, a la Gustavoneta, a la Lemaneta, no sé, tengo, tengo que buscar algo, que realmente pegue, la Gustavoneta, si es muy feo, no, sí, si no, no me gustó, en cuanto lo dije, me arrepentí, Kenneth, pero tengo, tengo que pensar, tengo que pensar realmente, que, que, y la Pumaneta, no, y la Lemargini, no, tampoco, no, Lemargini, tampoco, híjoles, que, es que, superar lo de, lo del Lamborghini, es, es, es complicado, oye, Kenneth, había, tenía un asistente, buen, Jimmy, cuando tenía su Lamborghini, Rodrigo Íñigo, y viene, en estos días, de hecho, ya llegó aquí a Holanda, porque, está en el cuerpo técnico de la, la sección mexicana, sub-23, que va a estar, disputando un par de partidos, acá, donde yo voy a estar, dicho de paso, Kenneth, como debe ser, como debe ser, ahí voy a estar, y, nos amanecimos con una noticia, su hijo, su hijo, está, o entró, al Real Madrid, él estaba jugando en otros equipos, pero, pero, ya es canterano, se puede decir, del Real Madrid, el hijo de Rodrigo Íñigo, así que, ojito ahí, ojito ahí para el futuro. Sí, señor, ojito para el futuro, le cuento, y lo vamos a ampliar un poco más adelante, que vimos lo que vinimos a ver en la NBA, aunque fue pretemporada, ya vimos jugar juntos, a Lebron James, y a Bronny James, su hijo, jugaron juntos, ahora, queda claro que Bronny, muy seguramente, va a ir a la G League, un tiempo largo, ¿eh? O sea, ¿no va a estar, no va a estar, no va a estar en la, en la NBA? Hombre, yo, yo no lo creo, yo creo que va a ir a la G League, y por ahí, en algún momento, vuelve y sube, no lo veo como parte de la rotación, de los nueve de la rotación de, de JJ Reddick, con el conjunto de los Lakers de Los Ángeles, no está listo, y creo que nunca va a llegar a un nivel superlativo, o sea, puede llegar a tener una carrera, de sube y baja en la NBA, me parece, ojo, por ahí estoy equivocado, pero no, 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 si sabe que no, como dijo la novia, si sabe que no, en realidad, mejor no, teniendo un padrino, así como lo es su papá, bueno, lo va a avalar, yo creo, para, para, para ciertos momentos, supongo, pero sí, a fin de cuentas, dependes de tu calidad, ¿no? Sí, exactamente, lo que pasa es que eso es como todo, cuando las papas queman, es que se ve la realidad, o sea, uno puede querer ayudar a la mamá, pero no podemos poner, ni a doña Cecilia, ni a doña María Estela, a ir a cubrir un partido de la Premier League, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, no, porque no podamos, por ahí las, las apoyamos, pero el problema es el momento de la acción, sí, 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 es complejo, es complejo, es muy complejo, pero, los vimos, finalmente, señores, estamos listos, tendremos nuevas campeonas en la WNBA, el Liberty, de Nueva York, eliminó a las Vegas Seises, y ahora esperamos quinto y definitivo partido, entre el Connecticut Sun, y el Minnesota League, buen día, ¿qué tal? Volvemos con la prensa mundial, más adelante, pendiente, cuando estemos, en el streaming, la entrevista, lo que le dijo Raúl Jiménez, después de asistencia espectacular, este fin de semana, a nuestro Daniel Reyes, ¿cómo les va? Un abrazo, donde quiera que se encuentren, reitero, todos pensando, todos orando, porque va otro huracán para la Florida, que se minimicen los daños, los damnificados, y las víctimas, regresamos, Unánimo Deportes, tiene su propio canal de YouTube, para que los escuches, y los veas, Unánimo Deportes, en YouTube, Míranos, Míranos, Buenos días, un abrazo, arroba barracudo, arroba quienes, John Bajo Garay, seguimos, Luis Piña Rodríguez, un abrazo, Calín Torres, Moni de Aguirre, Calín Torres, dice saludotes, desde Milwaukee, y en las buenas o en las malas, arriba mi chivas, bueno, desde donde nos está escuchando, esta mañana, gracias a la gente, que se reporta, en la red X, en arroba barracudo, barracudo, arroba, Kennedy, John Bajo Garay, el fin de semana, antes de meternos, en temas, y, de despertar, con los títulos, de la prensa mundial, el fin de semana, mi estimado Puma, una sorpresota, en el fútbol americano, universitario, Vanderbilt, le terminó ganando, a Alabama, lo cual no se esperaba, al conjunto, del Crimson Tide, y resulta, que fue tal la celebración, y la locura, de los de Vanderbilt, que, sacaron los postes, sacaron el, el poste, o los postes, amarillos, uno de los dos, y se los llevaron, y los botaron al río, al río, al río, al río Cumberland, o sea, se llevaron, los postes, de gol de campo, todo el aparatejo, ¿no? los, los dos verticales, y el horizontal, lo arrancaron de, del pasto, de la superficie, o, o del turf, de la superficie sintética, y terminaron, levantándolo, cargándolo, hasta el río, y tirándolo al río, ¿qué tal la fiesta, de Vanderbilt, que le ganó a Alabama? Más adelante tendremos video, porque definitivamente, lo que se vive, la pasión que se vive, a nivel universitario, es espectacular, los huracanes, le ganaron un par tirazo, a Cal, el fin de semana, en el marco, del fútbol americano, universitario, iban perdiendo por 25, y lo remontaron, óigame, Puma, y antes de meternos, más en Europa, esta semana, fecha FIFA, me imagino, que lo dejarán descansar, un poquito, que usted ya nos decía, que tiene actividad, con la sub 23 de México, pero, hombre, lo que se viene, a nivel de Sudamérica, pasó por encima, del fútbol espectáculo, como tal, o digamos, de lo que pasa, en el rectángulo de juego, porque, todos están pendientes, de la selección uruguaya, después de lo que dijo, Luis Suárez, que prendió, la llama, prendió la mecha, y hoy por hoy, es un incendio, lo que hay en la selección de Uruguay, muchos apoyan a Suárez, Federico Valverde, por ejemplo, dice que, gran parte, si no todo lo que dice Suárez, es verdad, de lo antipático, de lo irrespetuoso, de lo difícil, que es trabajar con Marcelo Bielsa, pero también, hay directivos de la AUF, que dicen, bueno, en eso podemos estar de acuerdo, simplemente, que con lo que hizo Suárez, no le hizo bien, a la selección uruguaya, y acabó con el ambiente, acabó con, la expectativa, que se tenía, y de pronto, por ahí, el hecho, de que los resultados, estaban dando, yo creo, que no le queda, otra a Marcelo Bielsa, si, si uno, no piensa con cabeza fría, que renunciar, porque es que, al fin y al cabo, después de esto, aquí no hay regreso, y, puede que sea, de pronto, demasiado personalista, individualista, lo que usted quiera, y muchos dirían, ¿por qué no habló Suárez, cuando estaban, en plena Copa América, pero lo que hizo Suárez, le guste o no a la gente, sea bueno, sea malo, sea regular, ese no es el punto, lo que hizo Suárez, terminó incendiando, sacando a la palestra, abriendo una olla podrida, cuyo olor, no se aguanta más, en la selección uruguaya, sí, lo que decías de Valverde, cuando le preguntan, después de ese partido, contra Real Madrid, híjole, él está en una posición, muy difícil, ¿no? Porque, él sigue adentro del equipo, sigue en el grupo, pero como dices, de la forma más política, que pudo hacerlo, le daba la razón, a Luis Suárez, y al final diciendo, bueno, por eso lo tenemos que hablar internamente, y solucionar internamente, ¿no? Oye, hubo un momento, hubo un momento en la declaración, que de pronto más adelante la tenemos, pero un momento, en la declaración Puma, en que si usted se da cuenta, él primero dice, casi todo es verdad, y después como que cambia, sí, como que dice, uy, no, en realidad, casi todo es verdad, todo es verdad, Sí, 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 exactamente, porque a ver, es claro que Luis Suárez es el líder, o sea, de eso, nadie tiene duda, ¿eh? Y la palabra de Luis Suárez, bueno, pues pesa, y aquí nos estamos poniendo en tela de juicio, lo que dijo Luis Suárez de Bielsa, ¿no? Porque bueno, si salió tan contundente, es porque eso está pasando, ¿no? Y lo que tú dices, de que renuncie, a ver, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que cada entrenador, tiene sus modos, y también yo creo que los uruguayos, estaban muy cómodos, a como trabajaba, el maestro Tavares, luego cuando llegó, el mejor amigo de la vida, de Leo Vega, ¿no? Diego Alonso, que bueno, podían ser, podrían ser casi, casi amigos, entre los jugadores, y llega Bielsa, con mano, con mano dura, pues lo siento, que los jugadores, se tienen que aguantar, esto, el fútbol no es una democracia, en eso, en eso estamos de acuerdo, pero hoy está prendido fuego, y puede, y ojo, muchos estarán de acuerdo conmigo, muchos no, y de eso se trata, Puma, por Dios, pero lo que voy es, yo sí, creo que lo más sabio, sería renunciar, porque aquí no hay reglas, ¿sabes por qué Puma? Porque nadie salió a defenderlo, sí, eso es cierto, o sea, si yo hago parte, de un grupo de trabajo, y yo veo que sale, Tomás Colombo, ¿no? y dice, ese Puma Daniel Reyes, es terrible, mal educado, mala gente, no va a trabajar, no quiere a sus compañeros, hombre, yo soy el primero que sale, y digo, señores, está mintiendo, sí, sí, y debe salir, es mal educado, pero quiere a sus compañeros, no, no, y al lado mío debe salir Danny Forney, y luego Jonathan Morel, y luego otros compañeros, no, 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 es un tipazo, profesional, buena gente, buen tipo, interesante, está pendiente de todo, no salió nadie a defenderlo, por el contrario, un referente como Valverde, prácticamente dice, sí, es un, no, 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 tiene razón, no había reparado en eso de que nadie lo ha salido a, va a ser, va a ser muy complicado, ¿no? el tema va a ser muy complicado, no, va a ser muy complicado, en todo caso eso pasó a tener como más trascendencia, que es lo que pasa en la cancha, le cuento, que es lo que pasa en la cancha, ay, 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 uy, 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 la fecha FIFA, pasó a ser la novela, el caos es la gasolina del despertador, bueno, ahí está el caos, con Tomás, cómo, cómo le parece, señor, en Europa mucho para destacar, y yo creo que yendo por partes, hombre, los líderes, de cara a la fecha FIFA, en la liga premier, el Liverpool, en España, el Barcelona, liderato compartido entre el Bayern de Múnich, y el Leipzig, en la Bundesliga, no, sí, perdón, pero, los tres líderes que acabas de mencionar, lo que me llama la atención, es que son entrenadores nuevos, o sea, son entrenadores que acaban de llegar, o sea, no, no, no es que lleven ahí 25 años, Arne Slott, exacto, sí, sí, Hansi Flick, y Vincent Company, recién, recién llegados, recién llegaditos, Hansi Flick y Vincent Company, tiene usted toda la razón, y Vincent Company, en Italia, el Napoli, el líder, bueno, también, fíjate, también, también recién llegado, también recién llegado, también recién llegado, lógico, esto apenas comienza, ¿no? Pero yo creo que, a esta altura, ya se están dando, resultados, y, y si ha visto algún tipo de tendencia, en cuanto a estilo de juego, y demás, y, por ejemplo, yo soy de los que digo que el Liverpool va a pelear hasta el final, el título de la Liga Premier, aunque ahí, pues, se va a pegar el City, definitivamente, el Chelsea, por ahí de Maresca, también anda bien, pero, pero las cosas, se le dan al Liverpool, y con Arles Lodge, no se ha sentido la transición, de Jurgen Klopp a Slott, lo cual es mucho decir, o sea, no lo dice, no lo decimos mucho, pero, el concluir eso, a esta altura, es enorme, es grandioso, para el Liverpool. Yo te diría más, yo te diría que incluso mejoró este Liverpool, claro, el último, la última versión, ¿no?, de Jurgen Klopp, todavía muy pronto, para decir, para hablar a largo plazo, pero sí, la última temporada de Liverpool, no fue la mejor, sinceramente, no fue la mejor, pero en esta, tanto en Champions, como en la Premier League, lo están haciendo realmente bien, sorprendió esa derrota, contra el Nottingham Forest, pero a partir de ahí, Kenneth, yo, yo era de los que, dudaba, que iba a pasar con Arred Lott, porque era un paso, o es un paso muy grande, ser entrenador del Feyenoord, a ser entrenador de Liverpool, y hasta ahorita, pues, lo ha hecho muy bien, y además, Kenneth, que cada vez que sale a hablar, a ver, yo ya lo conocía, porque bueno, de entrada, yo lo entrevistaba también acá, en Holanda, pero es alguien, que te explica las cosas muy sencillas, y es directo, como todo buen holandés, y dice cosas, que se la crees, si juega mal el equipo, lo dice, si juega bien, te dice por qué, te dice que juega bien, y por qué, y te lo explica, y eso también ha caído muy bien, con la afición del Liverpool, y también con los medios, allá en Inglaterra, que tú bien sabes, Kenneth, cuando te ponen la cruz, bueno, pues va a ser muy complicado, que puedas ir de entrenador, claro, si te ponen la cruz, agárrate Catalina, volvemos, un héroe inesperado, inesperado, por su poca actividad, o cero actividad, y que llega, y es figurón, en Europa, se lo vamos a contar, despertaremos, con los principales titulares, de la prensa, ¿cómo? No, hablabas de un héroe, que llegó a Europa, y yo decía, Israel de esa, y también, sí, no, 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 pero ese ya está por encima de, ¡eh! ¡Pum! Ese está por, ¡ay! A propósito, el 9 de noviembre, ¿sí? Hace su debut, con su, con su banda, ¡ah! Con su banda de grunge, que es el bajista, de Israel de esa, ¿eh? Los, los fantasmas, de Berlín, de Ghost of Berlín, ¡eh! Ándale, me, bueno, están piratándose durísima, a los fantasmas del Caribe, pero, está bien, pero está bien. No, no lo dañe, no lo dañe. Voy a ver, si, si puedo ir, que me, va a ser en un bar, en un bar muy reconocido, llamado MP3, MP3, allá en Berlín, la banda de de esa. Oye, y yo doy fe de los bares, que le gusta frecuentar a, a Israel de esa, no, no es muy mi estilo, pero, bueno, no están mal tampoco, no están, sí, sí, estados peores, estados peores. Sí, 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 mucha tintura en el cabello y demás. Señores, volvemos, el despertador con el Puma y Gara. One, two, three, four. One, two, three, four. One, Gara. Gara, buenos días. Estaba desayunando el Puma, estaba desayunando el Puma en la pausa. Es un pastel de Porto, ¿no? Sí, el famoso pastel de nata, que es, es riquísimo, tiene como una especie de natilla adentro, es, es espectacular, es espectacular. Eso, y te digo algo que más me importo, la francesinha, de la francesinha, es, para que la gente tenga una idea, es un sándwich, pero en ese sándwich, le ponen como un steak, digamos, ¿no? Como un bife, salchicha, queso, jamón, arriba del sándwich, le ponen un huevo, estrellado, una salsa espectacular, y aladito, por si todavía te quedas con hambre, unas papas a la francesa. Ese, ese es el platillo de Porto. Delicio, francesinha, ¿no? Francesinha, exactamente. Eso es prácticamente una bandeja paisa en un sándwich. Ah, mira, más o menos. no, no, la bandeja paisa, ayer estuve en Newark, en New Jersey, visitando familiares, y le cuento que me comí una bandeja paisa. Ándele. Directo al, directo al corazón, me da eso. Escribe, escribe, perdón, a mi ignorancia, escríbeme la bandeja paisa. Tiene arroz, fríjoles, como le decimos en Colombia. Sí, sí, son fríjoles, pero sí. Fríjoles, pero en Colombia le dicen fríjoles. No, no, sí, yo sé, yo sé. Plátano maduro frito. Ándele. Maduritos. Sí, 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 sí. Tajadas. Un chicharrón de nueve patas. Ay, Dios. Eso es que uno siente que el corazón se detiene como dos minuticos y uno sigue. Un buen trozo de carne asada. Ay. Un huevo frito encima. Y un chorizo. Ay, eso es lo que más me gustó. Eso es lo que más me gustó. Bandeja paisa. Más o menos todo eso va en la francesinha. Exactamente, exactamente. Pues sí, tal cual, te meto en un sándwich. Anda, entras, entras. New Jersey, que el área de Nueva, New Jersey, que tiene una cantidad enorme de ecuatorianos. Y por las calles se ven, hay mucho ecuatoriano y mucho brasileño y mucho portugués. Ahí en Nueva. sí? ¿También portugués? Sí. Y le cuento que ayer vi camisetas de Liga y del Emelec por todos lados. Y varias del Flamengo. Uy, vi que la cosa se puso complicada, por cierto, con que perdió el Barcelona de Guayaquil, el contra nacional, y que Ariel Holland lo quieren echar, los esperaron en el aeropuerto, ¿Querén? No, la están pasando mal, la están pasando mal. Ay, 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 no me diga más. Oye, le decía, le decía a Puma que David De Gea, hablando de aquel que no estaba jugando, que volvió, figurón, ¿no? Con la Fioregina, atapó dos penaltis en la victoria ante el Milan. Es el renacer de De Gea, que para mí siempre fue un notable arquero, aunque tuvo sus lagunas, como todo arquero, ¿no? Sí, sí, exacto, como todo arquero, porque todos se han llegado a comer algún gol, ¿no? Uno más que otro también, hay que decirlo, pero que llamó la atención que se tomó, digamos, entre comillas, un año sabático, o sea, que se quedó sin equipo David De Gea un año. Tú te podrías imaginar que un portero de esa calidad, ¿no? Habiendo jugado en Atlético de Madrid, en el Manchester United, haber estado a dos minutos de llegar al Real Madrid, si no fuera por ese famosísimo, ¿qué fue? Ese no fue puro fax, ¿no? Ese fue un fax normal. Bueno, un fax dañado. Un fax dañado, exactamente, que no llegó al Real Madrid. Bueno, quedarte un año sin equipo, pues yo creo que fue por otra cosa, eso es lo que yo creo, porque por nivel, ¿quién es? Nos está demostrando que sigue a un tremendo, tremendo nivel. Definitivamente. David De Gea, le cuento que Brasil se coronó campeón del mundo, es que la propuesta del deporte es tan grande que uno puede quedarse en casa con tres, cuatro pantallas, porque ya en televisores no se habla, si uno usa la del televisor, pero usa también la del celular, y usa la del iPad, y la del otro iPad, y la del computador, se puede quedar viendo de todo, mundial de fútbol, sala, final Brasil-Argentina, ganó Brasil los uno. Sí, y la figura fue el portero brasileño, ¿eh, Kenneth? Paró, paró varias de manera realmente increíble, estuve viendo el resumen, y además cada vez que las paraba, las festejaba como si fueran goles, porque realmente fue espectacular, y que llamó la atención algo, Kenneth, en algún momento Francia se dejó perder un partido, pero además de manera descarada, Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Para no jugar contra Brasil, o sea, para evitárselos en el camino, y llegar en teoría hasta la final contra Brasil, bueno, pues Argentina los eliminó, y te digo algo, lo festeje cuando eliminaban a los franceses, por tramposos. No, qué bien, me alegra mucho, sí, el que haga trampa que se vaya, que se vaya, que se vaya, como decía un director de noticias de mi época, fuera, 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 aquí no vuelva, bueno, el hecho es que, es más, Hugo de todo, el fin de semana estuve viendo hasta motociclismo, Moto 3, que se llama, ganó un chico, que nació en España, pero representa Colombia, se llama David Alonso, se lo recomiendo, porque va a oír mucho hablar de él, David Alonso, sí, la mamá de Bucaramanga, y entonces hay que seguirlo indiscutiblemente, no hay nada que hacer, bendito sea Dios. Mi estimado Puma, le voy repasando titulares a esta hora de la mañana, ¿qué titular diario has? La FIFA evita un caos mundial, especificará la FIFA que un jugador no puede disputar el mundial de clubes, con dos conjuntos distintos, a pesar de que cambie de equipo el 30 de junio, así pues que abre una ventana extra de fichajes, para el nuevo y ampliado mundial de clubes, del primero al 10 de junio, será días antes de que arranque la cita, con 32 equipos, que supone toda una revolución en el calendario, esto del calendario, algo van a tener que hacer, en todo caso, la final del mundial de clubes aquí, a dos horas de tu casa, en Nueva York, y la final del mundial 2026, aquí, a dos horas de tu casa, en Nueva York. Por aquí los espero. Voy a ir. Les tengo la camita, les tengo todo listo. Oye, ya te dije que no tomo ni café, ni té, ¿tendrás lechita también? Uy, tengo una tetera, y ahí le caliento esa leche, y tenga maestro, para que se vaya contento para el partido. Prescock se redime, para que los Cowboys superen a los Steelers, los padres empatan la serie, ante los Dodgers, todo esto, en el diario A, en su edición, de los Estados Unidos, que titula marca, a esta hora de la mañana, atención en el palco, durante el derby, el derby de Sevilla, que ganó el Sevilla, te voy a partir los dientes, y te los voy a sacar de uno en uno. ¿Por qué a mí? No, no, allá, entre directivos. Ah, pensé que era a mí. El cirujano referente mundial de lesiones, como la de Carvajal, un año fuera, y solo un 50% de volver al máximo nivel. Lamentable, ¿no? Me detengo ahí, Puma. La lesión de Carvajal, o sea, fue una derrota, perdón, fue una victoria, que en realidad, fue una derrota enorme, para el Madrid. Victoria, porque ganó en la cancha, pero el no tener a Carvajal, abre un hueco del tamaño del cañón del Colorado. Sí, 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 porque además, Kenneth, casi fue el final del partido, prácticamente la última jugada, y que además, Jeremy Pino, que es con, de hecho, para empezar, para la gente que no lo vio, no tuvo nada de culpa, ¿eh? Jeremy Pino, fue una jugada desafortunada, desafortunada, también estuvo muy cerca de Terestek, cuando se también tuvo esa lesión dura de, de, de cruzados, y él mismo, la tuvo, hace, hace dos años, así que, pobre ha estado involucrado, en, en mucho de esto, y donde yo sí te digo que, a veces, con todo respeto, para los colegas españoles, si se pasan un poco de la raya, cada vez que entrevistaban a alguien ese día, le preguntaban, oye, pero esto es por la cantidad de partidos que juegan, ya, basta con eso, esta jugada, Kenneth, no tiene nada que ver, con que haya, 85 mil partidos por, por año, esto, fue una jugada puntual, en la que, bueno, pues desafortunadamente, la rodilla se le fue para atrás, y va a estar fuera, por muchos meses, Dani Carvajal. Definitivamente, señores, la pausa, seguimos, con la manera como se despiertan a esta hora, los diarios deportivos digitales, en todo el mundo, también la portada, de un ánimo, sí, la portada de un ánimo, y lo que estamos cubriendo para todos ustedes, no se pierdan la segunda hora, a Raúl Jiménez con el Puma Daniel Reyes, en la entrevista, que nos facilitó después de la cobertura del fin de semana, y luego, de la mejor asistencia, fue una asistencia de lujo, de colgar en la pared, de museo, la de Raúl Jiménez, pese a que su equipo perdió, el despertador, el Puma Daniel Reyes, que les habla, Kenneth Garay, y buenos días, en Unánimo Deportes. One, two, three, four. Los podcasts de Unánimo Deportes, están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, audible.com, y donde prefieras escuchar podcasts. Unánimo Deportes, ¿qué tal? Buen día, un abrazo, para todos, donde quiera que se encuentren, los títulos a esta hora, del diario Leen Argentina, a River le costó, y apenas sacó un empate, que lo aleja de la punta, el uno por uno de Boca, en el triunfo contra argentinos, el uno por uno de River, en el empate, ante el platense, Independiente, le ganó bien a Riestra, y respiró, Erron, de ayudar, y nada más, a un equipo, ordenado, Gallardo, y el sueño de llegar, a la final de la copa, en el Monumental, los títulos, del diario Olé, que titula, medio tiempo, en territorio, mexicano, triunfo, para el AME, América sufrió, pero sacó importantísima victoria, en el volcán, dicen adiós al sótano, Juárez, ganó de visita, y escala varias posiciones, en la general, ya se cerró la puerta, Sendejas y Brandon Vázquez, son llamados, por la selección, de los Estados Unidos, en lo que tiene que ver, con, el nuevo Gerald, que está de plácemes, porque, el diario de Miami, pues, ve como, los huracanes, de la Universidad de Miami, están teniendo, una muy buena campaña, después del partidazo, que terminaron ganando, el fin de semana, además, los Dolphins, mejoran un poco, y terminan llevándose victoria, superaron, a los Patriots, en dramática, batalla, y frenan rachas adversas, sin embargo, fue un partido, lleno, pero absolutamente, lleno de errores, tras ganar, con el Inter Miami, en Toronto, Messi cambia el Chibi, se concentra ahora, en la selección argentina, el mano de piedra, de la UFC, acrescenta su leyenda, con una paliza brutal, que salva una noche, pálida en Utah, Lebron y su hijo, Bronny, hacen historia, en la NBA, al jugar juntos, en un partido, de los Lakers, Lewandowski, se desata, Barcelona golea, y confirma su liderato, en la liga española, algunos de los títulos, del nuevo Gerald, en fútbol red, el portal, que cubre, el fútbol profesional, colombiano, así convenció, Romana Lorenzo, de apostar, al fútbol profesional, colombiano, marca, altura, y gol, insólito, el despiste, del juez de Junior Patriotas, con las tarjetas, Borja, llegó a importante registro, en River, el quinto, en lograrlo, Luis Díaz, se unió a la selección, adelantó sorpresa, para los hinchas, técnico de Bolivia, explotó, hay una espía, en plan, contra Colombia, hablando precisamente, de lo que se viene, el jueves, en el alto, allá en la superaltura, yo soy de los que pienso, que este partido, no es que haya que entregarlo, pero no hay que ponerle, tampoco mucha, mucha tiza, ni mucho cuidado, porque al fin y al cabo, el esfuerzo es enorme, en el alto, para una selección colombiana, que está muy cerca, de clasificar, y que por ahí, por estar dándole, demasiada importancia al primero, pues puede llegar, bastante golpeada, para el segundo, y eso significa que, puede que le vaya mal, en los dos, o que no saque los resultados, que quiere, en los dos, a ver qué pasa, es complicado, contra Chile, contra Chile, 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 el clásico, el clásico, en tu casa, Kenneth, pero esta vez, Colombia llega bien, y Chile necesita, urgente el resultado, si, eso es cierto, y juegan, a las 4 y 30, de la tarde, en el Metropolitano, el próximo martes, mientras que Bolivia, Colombia, es este jueves, la portada, de un ánimo, lo que tenemos, para usted a esta hora, en un ánimo deportes, hágala, una de sus páginas favoritas, porque ahí, la cobertura es sensacional, semana 5, de la NFL, a pesar de la tormenta, si, se tuvo que demorar, el partido por lluvia, los Cowboys, se llevaron la victoria, en portada, foto, y crónica, Tigres ganó, América empató, y Chivas sufrió, así la tabla, de la Liga MX, Stup Doc, le derró la entrada, de los Steelers, frente a las, Circo de los Chaves, Mizaral Rodríguez, respondió a Omar, y Julio César, Miami Dolphins, vence a Pedro, si se mete a la pelea, en el AFC, este, los Phillies, logran victoria cardíaca, y empatan la serie, ante los Mets, y en la otra, fue paliza, de los padres de San Diego, ante los Dodgers, de Los Ángeles, se pusieron, se pusieron a lanzar objetos, a los jardines, se tuvo que parar el partido, en fin, Alex Parilla, brilla bajo los tres palos, del Athletic, pese, a la derrota, hat-trick de Lewandowski, el Barcelona, reafirma el liderato, a bargo empate, del Manchester United, será el fin de Ten Hag, estuvo hablando, con el Puma, Daniel Reyes, ahora en porto, en el marco, de la Europa League, Julio César Chávez, explota, contra medallista, Olímpico Mexicano, Regina, Bifolt, es la que, lleva a cabo, esta crónica, la que nos ofrece, este artículo, Chivas no puede, en el Clásico Tapatío, ante el Atlas, se hundieron, 3 a 2, en el Clásico Tapatío, jornada 11, de la Liga MX, Cruz Azul, imparable, y Atlas, supera a Chivas, oiga, que novela, pasó a ser, un culebrón largo, leonino, y hasta baratil, lo de, lo de Fernando Caco, que sí, que no, que no, a mí no me ha ofrecido nada, era todo mentira, yo no le creo a Caco, le cuento. Y ahora que hablas de culebrón, yo creo que Caco, también es un culebrón, un actor, sí, exactamente, un actor, sí, ¿qué pensaste que iba a decir? No, 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 jamás, es un culebrón, es un tipo muy fino, es un tipo muy fino, es un tipo extremadamente fino, pero, oye, Kenneth, ya llevamos mucho tiempo en esto, y cuando respondió las preguntas de su futuro, es obvio que se va, o sea, no lo podía decir antes de enfrentar a Aratas, porque era insostenible, si lo decía ahí, pero eso de, no he recibido ninguna oferta, ahora, ¿no? Dios mío, se va a hacer oficial, y va a decir, bueno, es que cuando ustedes me lo preguntaron, no tenía todavía esa oferta, o ese contacto. eso es cuando, llaman buscando a Reyes, a mi casa, porque Reyes se les está escondiendo, y yo les digo, no, aquí no está, no está aquí, pero está aquí en la habitación de al lado, pero aquí conmigo no está. Está el cuarto, está el cuarto, está el cuarto, sí, yo no le creo, o sea, de que se va, se va, Kenneth, eso creo que nadie tiene duda. Definitivamente. iba a dejar tirado a la Chivas, que, que bueno, iba a decir, con el Acayo, con el Acayo. Usted ya le dijo Culebrón, señores, volvemos, en audio y en video, para la segunda hora, somos el despertador, con el Puma y Garay, Culebrones. One, two, three, four. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.